Desde pequeño se nos indica la importancia del descanso la noche previa a un examen, una premisa que se recuerda cada día en cualquier centro educativo. Este año y por primera vez de manera oficial, la enfermería valenciana podrá descansar la noche previa a la prueba de las oposiciones gracias a la decisión tomada por la Consellería de Sanidad Universal, dirigida por Miguel Mínguez. Se trata de una medida que exime de trabajar a la enfermera que se presenta a la oposición la noche previa al examen. El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, por su parte, considera esta decisión de un avance muy importante que, en palabras de su presidenta, Laura Almudever, supone un paso más en la conciliación de la vida laboral con el proceso formativo y la actividad familiar. Desde el mismo colegio se reconoce la labor realizada por el Sindicato de Enfermería Satche, de quien partió esta iniciativa el pasado mes de julio. El sindicato solicitó al Departamento Oportuno de Consellería que tomara las medidas oportunas para facilitar a las enfermeras opositoras un mínimo descanso entre la jornada laboral y la realización de los exámenes. Ahora, dos meses después, Sanidad ya ha confirmado que se van a enviar las instrucciones a los departamentos de salud para recordar a sus órganos de dirección que deben tener en cuenta esta libranza cuando realicen los ajustes de las jornadas. La enfermería valenciana, de este modo, se prepara ya para la recta final de preparación a las oposiciones del 2022, cuyas fechas claves son el 18 de septiembre con el examen de enfermera especialista obstétrico-ginecológica, el 2 de octubre con la prueba de enfermera SAMU y finalmente el 27 de noviembre con la oposición de enfermera.